Estamos recontra contentas, esta iniciativa hace, bueno, del año pasado que queríamos arrancar y por circunstancia no pudimos, así que este año le metimos pata y estamos recontra contentos, como te dije, porque hay mucha concurrencia. Está bueno que San Carlos Sur y que el Depor específicamente tenga también este espacio, sabemos que Argentina y Central tienen, ¿por qué no el Depor también? Exacto, sí, sí, por eso, y eso es lo que nos entusiasmaba, decíamos que los otros clubes también tenían, y digo, ¿cómo el Depor le falta? Así que volvimos a la escuelita y acá estamos con todas las chicas. Contame, Pachi, ¿cuáles son las edades que abarca estas prácticas de minivole? Bueno, tenemos las primeras, lo que son las clases, sí, clases formativas de 4 a 13 años y después tenemos, los chicos son más grandes de los de 14 a 18, que son chicos que no pudieron ir antes o a volei, entonces nosotros abrimos también ese nivel. Bien, ¿ven a barca activo para darle espacio a los chicos de cualquier edad, digamos? Exacto, porque la idea era nosotros estar con las más chiquitas, agarrarlas bien de abajo, enseñarles bien todo, técnica, todo, y bueno, resulta que nos sorprendió los chicos que eran de 15, 16 años, que también querían empezar y no tenían club. Entonces dijimos, bueno, abrimos también ese nivel. Bien, ¿un estimado más o menos con cuántos chicos y chicas cuentan? Y entre las tres categorías, por así llamarlo, tenemos alrededor de 40, 45 chicos, chicos y chicas, hay de ambos. Bien, bueno recalcar que esperamos, digamos, para varones y para mujeres. Sí, sí, está abierto para las dos ramas, así que eso no hay ningún problema, pueden venir y acá los esperamos. Bien. Contame, Pachi, ¿qué días están entrenando? Bueno, para algún padre que esté escuchando, ¿se puede todavía notar el hijo o la hija? Sí, sí, exacto. Las inscripciones están abiertas todo el año, son los miércoles y viernes, como te dije, de 4 a 13 años, de 6 y media a 7 y media de la tarde, y después los chicos más grandes, de 14 a 18, de 7 y media a 21 horas. Bien, bien. Bueno, cambiando de tema, pero siguiendo en el ámbito del volei, Pachi, sabemos que el Deport se está moviendo bastante, lo que tiene que ver con el volei, y en este caso también las primeras, están compitiendo, están entrenando y demás. Contame un poquito cómo viene la mano en ese sentido. Sí, bueno, también como te digo, tenemos ramas de primera, como dijiste vos, estamos en la Liga, la Liga San Jerónimo, que el año pasado como que se volvió a nacer, así que estamos todo lo que es Galvez, Coronda, Arocena, Barranca, San Fabián, Monge, así que somos un grupo lindo que se volvió a armar, y bueno, el 16 de abril empezó la Liga, fuimos al primer encuentro en Coronda, con resultados muy positivos de tanto varones como mujeres, así que estamos recontra contentos que empezamos con el pie derecho. ¿Cuántos juegan aproximadamente? La idea es jugar el segundo domingo de cada mes, como, mira, me estaba olvidando, el 14, ahora de mayo, nosotros somos locales, solo mujeres, porque somos dos equipos, entonces nos da las canchas para que jueguen varones y mujeres. En Coronda sí se jugó, porque hay tres clubes de Coronda, y hay canchas, por ejemplo, en Central Coronda hay tres canchas, y bueno, no se pudo. Entonces el 14 de mayo los esperamos a todos, que vamos a ser locales, como dije, pero ramas solo mujeres. Está bueno para que también la primera tenga sus equipos, incluso lo que siempre decimos, que sean también un espejo para los chicos que vienen a practicar esta nueva disciplina, el minibole y demás. Sí, 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 tal cual, así que por eso, estamos, como te digo, recontra contentos, que tuvimos esta iniciativa del mini, y fue recontra favorable, con la primera también tenemos mucha concurrencia, del lado de las mujeres somos alrededor de 26, 28 mujeres, los varones igual, así que estamos chochos. Bueno, Pachi, muchas gracias, y bueno, esperemos que siga el vole durante todo el año, bueno, seguramente seguiremos hablando. Sí, sí, seguro, espero que el frío no nos apapache, así que bueno, así estamos. Así que bueno, como les digo, espero que puedan venir el 14 de mayo a alentarnos, y creo que dentro de dos o tres meses vamos a tener también otro encuentro, después en septiembre tenemos el encuentro de primera de varones, así que después de última eso lo decimos más adelante.